Y los que se pagan con el dinero de todos los argentinos, que son la voz oficial del gobierno, Página 12, y Tiempo Argentino, no los compran. Entonces, con respecto al tema de papel prensa, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se podría hacer una regulación, pero existe una ley de defensa de la libre competencia. ¿Por qué no se aplica el marco regulatorio de defensa de la libre competencia? Que existe. Nunca hizo nada de esto el gobierno. Otra más. La presidenta, paradójicamente, sale a elogiar a Onganía, nada menos que Onganía. Dice, ¿qué viene Onganía? Hay que reconocerle que creó una empresa estatal de papel prensa. Otra cosa que el gobierno pudo hacer, hace siete años que está este gobierno, yo no estaría de acuerdo, pero podrían haberlo hecho si quisieran acabar con un supuesto monopolio, es crear una empresa estatal. Como hizo Onganía y alabó la presidenta. Siete años, tuvieron seis años con mayoría en ambas cámaras, y no hicieron nada de eso. La presidenta no dijo eso. No es crear un monopolio estatal. Un monopolio estatal es peor que un monopolio privado. Si yo lo tomo mal, le voy a decir lo siguiente. Prefiero un monopolio estatal y no un monopolio privado. Bueno, yo le voy a decir por qué no. Primero, porque un monopolio privado puede manejar o puede regular la venta del papel que produce. Un monopolio estatal... No soy privado, no. ¿Me puede? Sí, ya lo que soy. Porque los periodistas son ellos, Julio, no lo sé. No, si yo te voy a decir que me pregunten ellos. Sí, defiende usted el monopolio. Bueno. Un monopolio estatal controla no solo la producción de una fábrica, sino que puede controlar también la importación. Cosa que no sucede con un monopolio privado. Entonces, un gobierno que tuviera en sus manos papel prensa y con eso pudiera decidir a qué diarios le da y a qué precio y a qué diarios no le da. Y además, a los que quisieran recurrir al mercado externo para abastecerse, le pudiera poner un arancel, sería aún más monopolio que cualquier monopolio privado. Un monopolio estatal, desde ese punto de vista, es mucho peor que un privado. Otra más. La parcialidad es evidente. Acá estamos discutiendo en el supuesto monopolio y está su voz y está la mía. Vaya a ver lo que es el programa paradigma de los defensores de la libertad de expresión. 6, 7, 8. Y dígame lo que es eso. Tiene que ver, porque ese es el esquema de pluralidad que ustedes tienen. No invitan nunca a alguien de la oposición y cuando lo invitan, lo ponen solo con 7 tipos que le tira, que le falta que le tiren piedra. Ese es el monólogo. Es incorrecto. Esa es la forma. Y ese, eso, eso además, está pagado con los impuestos que pagan todos los argentinos en un canal que es público y que debiera reflejar la pluralidad de voces, porque hay que distinguir lo que es los medios estatales de los que son gubernamentales. Y finalmente, el dinero del financiamiento. No lo tome a malo. Después puedo decir lo siguiente. Quiero respetarlo. No quiero discutir con usted un tema tan profundo, sobre todo porque yo además me siento, honestamente, si usted supuestamente, 6, 7, 8, se encuentra que está con otras 6 personas y los cacotean, se imaginan mi caso acá, que estoy en TN y obviamente en una... Pero perdón, si lo está cacoteando a alguien... No, 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 no me querés lo que te quiero decir. No, pero ¿sabes qué? No, porque yo, a mí me gustaría charlar y discutir este tema contigo, Silvestre, o con vos, Borelli. No con un diputado que aparece... No, pero diputado, a ver, me deja, ustedes están a la defensiva en forma permanente. No, yo no estoy en la defensiva, por eso vengo. Y usted, a este programa, es uno de los diputados del Frente para la Victoria, que más veces ha sido invitado. Sí, vengo. Entonces, ¿de qué censura está hablando ustedes? Pero ¿de qué censura está hablando ustedes? Yo no te digo de censura, no, 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 no. Cuando ustedes son invitados siempre. Me está desvirtuando porque yo... Pero la verdad, no es verdad lo que está diciendo. Me está desvirtuando porque yo te digo... Porque ustedes siempre están invitados. Pero me escuchás, me escuchás, yo no dije censura. ¿Me escuchás? Yo dije que si estoy con ustedes... No, no, no. En primer momento nos está punzando cuando el debate lo tienen que dar ustedes. Ustedes son los legisladores. No, pero él está defendiendo una situación que no le corresponde. No estamos debatiendo ideas. Y debatiendo un proyecto. No estamos debatiendo... A ver, a mí me gustaría hablar de igual a igual con ustedes de este tema. Sin censura porque yo no me siento censurado. Bueno, y usted ha invitado aquí, en este programa, ¿cuántas veces? ¿Alguna vez se lo ha censurado usted en este programa? No, sí. En algún momento... ¿Hable de la palabra censura? Pero está desde el que... Aguifoneando desde que llegó como... Porque tenés a un tercero que está haciendo... Es un legislador como usted... Pero no estamos discutiendo leyes, estamos hablando, estamos defendiendo... Él está defendiendo un monopolio, ¿no? Sí, 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 enviaron una ley de la presidenta. ¿Qué va a debatir al proyecto? Nosotros o usted... ¿Eh? Lo vamos a discutir nosotros y además lo vamos a hacer con el criterio como discutimos la ley de medios visuales, tratando de abrir el juego a la mayor cantidad de actos. ¿No puede disminuir a la iglesia si es un legislador con los mismos derechos que usted? Pero, ¿sabes qué pasa? No lo tomes a mal. Cuando él dice que la presidenta dijo que un ganía tal... Es mentira. Pero, dígase... La presidenta no dijo eso. Y yo además no quiero hablar acá, utilizándolo al colega, utilizándolo al colega mal de Clarín, del multimedia y demás. Me gustaría hablarlo en forma más franca, con que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran y yo les contesto todo lo que he leído. Pero, digamos, lo que pasa precisamente en este programa, el esquema es a dos voces. ¿Cuáles son las dos voces? La de la Anteguyo y la de la Iglesia. Está bien. La de los chicos están a favor de los cortes y la que están. Me pongo a disposición del programa. Está bien. No es así. No es así que puedo tener una situación. Es así. Y en la base... Nosotros acá... No te pongan nerviosos, pero quizás se te pongan nerviosos. Pero es que pareciera... Desde que empezó este debate, es como que si nosotros lo estuviéramos hostigando. Se siente que estamos hostigando. Pero vos conoces ese dicho que hablar... ¿Vos conoces ese dicho que no hablas con, sino con el patrón del circo? Pero, por favor, bueno, si usted tiene, pide una entrevista y va a hablar con quien quiera. Usted ha sido un programa invitado a este programa para debatir un proyecto de ley. Que va a tener que debatir en el Congreso de la Nación. Vos sabés que se debatir en el Congreso de la Nación. Bueno, usted tiene como legislador de la Nación la responsabilidad de debatir un proyecto y lo invitamos como 20.000 veces invitamos a este proyecto. ¿Pero vos te crees que a esta altura del partido yo me voy a poner a discutir si hay que hacerle un monumento a Mañeto? ¿Y si eso no está...? ¿Ese es el proyecto de ley? ¿Esa forma parte de estas críticas que no hacen? No es un proyecto de ley eso. No, eso no es un proyecto de ley. ¿Vos te crees que yo me voy a poder discutir con el colega si Clarín significa la última muralla de contención al terrorismo de Estado? No, pero usted tiene la opinión de su colega, no se la respeta. Y eso, y ya... Usted tiene otra opinión y tiene otra opinión. No, pero hay forma de poder razonar, de ser sensible e inteligente con temas que no involucran a las personas. Hay que ser amplio y hay que permitirle el disenso, ¿no? Me atengo a la modalidad del programa y acepto que la próxima vez que vengo voy a tratar que no se ponga nervioso él y yo hacer lo que vos decías dos voces... Pero no, usted sabe que habitualmente nunca me pongo nervioso, que es la primera vez en 16 años que estamos juntos con Marcelo, porque en el que llegó está chuseándonos con algo que no es verdad. Porque usted está invitado, le reitero, a un debate que van a tener que dar en el Parlamento. Como lo acaba de decir Marcelo, este programa es el programa que ha llevado adelante todos los debates. Me atengo a decirte que estoy abierto a todas las preguntas que quieras hacerme. Si me permite decirlo, este yo lo corrijo. Yo lo he visto tan nervioso como ahora, o peor, el día en que se lanzó esta ofensiva del gobierno... Ah, usted está en toda, ¿no? Sí, no. No te damos a la suerte. ¿Sabe cuándo fue? Cuando vinimos acá con De Lía, cuando estuvo Luis De Lía acá, que fue el día en que se lanzó, nada a mí no vamos a comparar al diputado de Luis De Lía. Además, de una vez hace un dos las que... Disculpenme, no lo vamos a comparar. Mire, yo creo que las declaraciones de Gullo, descalificándome, diciendo que no quiere debatir conmigo, pero sí con los periodistas, diciendo que está dispuesto a venir a un programa donde hable él solo y que no haya otro diputado de la oposición. De la oposición. Sí, eso es lo que dijo y la gente lo escuchó perfectamente. No hace falta que yo agregue nada más sobre qué es lo que piensa este gobierno de la pluralidad y de la libertad de prensa. Como vinimos a debatir la ley, yo voy a tratar de debatir la ley que es mi función como diputado. Digo, el artículo 2, que es el peor de todos, dice textualmente, el Poder Ejecutivo Nacional deberá elaborar y enviar a la Comisión Bicameral, que se crea por el artículo siguiente, un proyecto de marco regulatorio de la actividad declarada de interés público. O sea, fíjese cuál es lo que hace el gobierno y cuál es la concepción de la democracia que tiene. Es decir, envían un proyecto de ley al Congreso, por lo cual el Congreso le devuelve la pelota al gobierno que tiene que presentar la ley del marco regulatorio. Esa es la concepción de lo que es el Congreso de la Nación para este gobierno. Esa es la concepción que tienen del poder, del Congreso y del Poder Judicial. Pero ese proyecto fue un proyecto de apuro para cubrir una situación porque, digamos, la denuncia que armó el gobierno no tenía base de su tentación y, bueno, tuvo que cambiar sobre la marcha. Esto es lo que se ha señalado. Bueno, yo puedo hasta coincidir en el análisis, pero me parece que yo acostumbro no hacer juicio a las intenciones y no sobre las suposiciones. Puedo decir a título personal que me parece razonable pensar así, pero ese no es el punto. El punto es que este es el proyecto de ley que han enviado. Otra vez, esto es lo que hace, estas son las dos acciones. Hoy hay tres noticias. Una es esta. El gobierno presenta este proyecto de ley por el cual le pasa la pelota al Congreso para que se la devuelva y ellos establezcan el marco regulatorio. Esa es una. La otra es la calidad de la información que promete el gobierno. Hoy sale, otra vez, por el INDEC, los asalariados argentinos, a los que este gobierno progresista y centroizquierda defiende, se enteran hoy, por el INDEC, de que su salario el último año aumentó el doble que la inflación. Fíjense qué calidad informativa y qué imparcialidad y qué objetividad puede ofrecer el gobierno. Y la otra es la de la ley de medios. Una ley que desde luego puede ser regulada en los artículos en los cuales no hay una medida de amparo judicial expresa, pero que el gobierno la manda en todos los artículos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Un gobierno que se precia de la calidad de la Corte Suprema de Justicia y que dice respetar a los demás. Lo que está diciendo es que el único poder que existe para ellos es el del poder ejecutivo. Y por lo tanto, la prensa es un enemigo, el poder judicial no existe y sus fallos son indiferentes, y el Congreso es o una escribanía o un frontón al cual el gobierno le tira la pelota y el Parlamento la devuelve. Bien, Gullo. Mirá, yo creo que estamos viviendo un momento interesante. Poner sobre la mesa lo que ha pasado con Papel Prensa me parece que es algo que más tarde o más temprano se iba a dar en la Argentina. No podía permanecer oculto. Si hay crímenes de lesa humanidad y hubo ahí una situación anómala, va toda la justicia para que determine. En función de lo que hace la regulación de Papel Prensa, es la verdad un proyecto de ley muy sencillo, es fabricación, comercialización y distribución del papel de diario para que todos accedan en forma igualitaria. Acá el diputado que dice que ustedes quieren controlar la prensa, y la prensa, la justicia y todo, o sea, la famosa frase vamos por todos. Hasta ahora la prensa, desgraciadamente, la siguen controlando ciertos monopolios. Y como dijo una diputada del partido del colega, esa prensa hay que escucharla porque tiene 150 años de historia. La Nación y Clarín. Yo la verdad siempre estuve enfrentado a la Nación, así que ahora me siento contento si podemos generar una situación diferente. Democrática, plural, de multiplicidad de voces, con acceso además a otros que puedan hoy acceder a determinar la libertad de expresión. Es un proyecto de ley muy sencillo. Todos esperaban que el Ejecutivo obviamente expropiara, que el Ejecutivo no sé qué cosa, que el malo de Moreno. Bueno, el propio Ejecutivo lo transmite. Y el Ejecutivo le dice a un Congreso, señores, esto, y va a una Cámara donde, oh casualidad, no somos mayoría. No somos mayoría. Bien, bueno, gracias Iglesias. Gracias Dante Gucho por ver eso. Lo vamos a seguir invitando. Y yo voy a tratar que no te pongan nerviosos. Bien, a dos voces, siempre invitados como son invitados todos los colegas de su bancada y de las otras voces. Bien, como siempre, a dos voces, las dos posiciones, el oficialismo, la oposición, el debate, la libertad de prensa, hacemos el corte, después del corte...